De verdad, yo estaba en el avión, lo que pasa es que hemos hecho escala de Perú a Chile, ahora estamos en Chile un par de horas, después nos vamos a Brasil, y cambiar de 100 nos cobraba como 10, 15 dólares por cada vuelo, o sea que si queríamos cambiar los 3, nos salía creo 45 dólares, solamente de Perú a Chile, y otros 45, de Chile a Brasil, y así también de regreso, o sea, era 180 dólares en total, y dije, mañana fue, no nos sentamos juntos. ¿Para qué? Igual la que tuvo suerte fue Valeria, porque Valeria, haz de cuenta, cuando por lo general tienes este, no, no, tú también tuviste suerte, tú tuviste vacío, ¿no? A la verdad, entonces yo fui el único salado, no ya me di cuenta por qué. Ah, sí, Valeria estuvo en ventana. Valeria, pero, no, Valeria estuvo en medio, pero al de la derecha no vino, entonces tenían dos haciendos para ella, yo viajé así, gente, lo que pasa es que, claro, nos dieron, haciendos aleatorios, me dieron a mí el 8, ha hecho algo, después me lo cambiaron por 6, no sé qué cosas, y yo estaba, este, ¿cómo es? Llegué a mi asiento, había un men como de mi edad, parado en pasillos, digo, ¿qué va a pasar? no sé qué. Me siento en medio, y ya estaba como que ya terminando de venir la gente, digo, alas, qué chévere, no vas a venir a mi costado, y para que hable, a los dos minutos vieron a una señora, que después la votaron, porque creo que su asiento era una más adelante, y vino un señor. Y digo, bueno, ya fue, está el señor acá, el otro joven acá, sí, sí, estaba aquí en medio, porque realmente, me apoyé un poco acá, ya está chocando con el hombro del men este, digo, en codo, y acá también con el señor. Entonces, yo digo, puta pena, sí, no importa, ya fue. Este, lo único que hacía era bajar la repisita, porque te digo, los asientos son muy largados, de hecho, haz de cuenta, la mochila esta, solamente lo estamos viajando con mochila, y eso tiene que ir en el asiento, en la parte de abajo. Entonces, como estaba tan grande. No necesariamente, lo puedes poner arriba. ¿Sí? Sí, yo puse mi mochila arriba. Es que en el mío, este, como que ya estaba medio lleno. Ya, pero buscabas otro vacío, y ahí lo ponías. Entonces, huevoño, pero, entonces yo lo puse abajo, entonces yo tenía las piernas así, había un recoveco, literalmente, en todo el cuadrado, estaba la mochila acá, y había un espacito así para poner mi pie. Entonces yo turnaba mi pie derecha y mi pie izquierda para estirarlo, porque no podía estirar nada, estaba todo, todo, como asco. Estaba todo untumecido. Y este, ya me. Está aprentado. Estábamos haciendo la de, como a Valera me dijo. Por ejemplo, a mí me tocó asiento 24, y arriba todo estaba lleno. Entonces vi que en el 21 estaba vacío y dejé mi mochila en el 21. ¿No te pegaron? ¿No te regañan? No, no te dicen nada, porque a fin de cuentas, si es que no hay espacio, los mismos tripulantes te lo ponen donde hay espacio. Ah, ok. Con razón, yo era 21 y no había espacio ya. Después de poner mochila. No, pero podías ponerlo a otro lado. O sea, que por culpa de un mito no te viste espacio. No, pero cuando yo puse mi mochila, cuando yo puse mi mochila en el 21, no había nada. Estaba vacío. Estaba vacío. Lo de hoy día, creo. No, mentira. No, hoy día me pasó algo gracioso. Lo que pasa es que, si le conté a Valeria, había el señor este de mi costado, lo que pasa es que como Valera tenía el asiento libre, y me dijo antes de que despegáramos, o sea, antes de que le ponen en modo avión, mi idea, o el plan era irme yo a este asiento y al menos estar los dos para desapear. Pero, bueno, tengo que esperar que vuele. Entonces estábamos esperando así un rato, porque estaba un rato parado el avión sin que nadie suba. Y ya cuando estaba despegando, yo ya, por fin. Estaba despegando, yo volteo para la ventana para ver cómo sube y veo al señor que se está a mi costado. Estaba seco, ya estaba durmiendo. Ah, sí. Estaba durmiendo. Y digo, pucha, cómo son los tíos. Me volteo y el dato de mi edad también está durmiendo. No sé, ya no podía parar, porque el mundo en que le voy a despertar, que le voy a salir. Putazo, Mario, por eso. Y este... No, o sea, sí le podía despertar, me da falta. Aparte, a mí, como a mí no me gusta que me despierran, cuando estoy dormiendo, ya no me desperdé. Y este... Y no, lo que me hizo gracia fue que el señor este ya después se despertó, estaba hablando con la señora atrás, no sé si era su esposa, su prima, la hija, no sé. Y entonces, ya no estaba hablando, ¿no? Entonces, ya cuando estábamos casi aterrizando, viste que está todo de noche, porque creo que ya en las 9 y 10 acá. Estábamos aterrizando, está todo oscuro. A ver, dale, dale, cuando está que se ríe. La señora, no sé por qué, como que saca su celular para tomar fotos, para grabar la ventana, porque también estaba en la parte de la ventana. Y se le ocurrió, a la señora por algún motivo, ¿no? Que como está todo oscuro, vende su flash. Vende su flash, ¿no? Para que se haga de día. ¿Qué flash? No se me hizo ver esa que estaba tomando la cena con su flash, estaba metiendo, pero señor, como... No, pero se dio cuenta, en la tercera cena, porque tomó dos fotos así. Vende su flash. se le ocurrió y no te escucharon. ¿Qué? No. A場合.